Estamos de regreso en SportsCenter y repasamos quién pinta para favorito a campeón de Liga MX. El León aparece con el 70% de probabilidades. Esto de acuerdo a nuestro algoritmo especializado en predicciones de resultados. Atlas cuenta con el 30% restante. 70-30 parece mucho para León, pero bueno, eso es lo que dice la estadística. Vamos a hacer este ejercicio que se llama En una palabra. Y para ello vamos a consultar a Héctor Huerta y a Jorge Pietrasanta para que nos den sus puntos de vista. Y vamos a tocar obviamente el tema de la final. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches, Jorge y Héctor. Pues voy a comenzar con Héctor. Hola, Jorge. Hola, hola compañeros, para que nos diga. A ver Héctor, el partido de Ida fue de acuerdo a tu criterio. ¿Cómo fue Héctor? Trepidante es la palabra, ¿no? Trepidante de Ida y Vuelta con dos equipos buscando el objetivo de tomar ventaja. Es un partido que quedó abierto. No está la ventaja definitiva de León. Y yo creo que al menos todos lo disfrutamos. Me parece una gran final. Y fue el partido trepidante, ¿no? De Ida y Vuelta. Trepidante fue, emocionante, muchos goles, cinco anotaciones en un juego de Ida de una final. Jorge, ¿qué calificativo le das al partido de Ida? Mi George, le mando un abrazo también a mi atlista mayor, Héctor. Voy a utilizar una palabra expresión. ¡Guau! Ok. No me imaginaba tanto. Y me encantó. ¡Guau! Así le voy a poner al partido de Ida. Como dicen los perritos, George. ¿No? ¡Guau! Pues ahí está. Trepidante y guau. Bueno, vamos con Héctor con la final de vuelta. ¿Será? ¿Qué ocurrirá, Héctor? Será la gloria. ¡Anda! Creo que son una espera muy larga. Una espera muy larga. 70 años de espera. 96 torneos disputándose la posibilidad de ser campeón. Y esta será la gloria porque es una oportunidad que el Atlas no puede dejar de escapar. El León ya fue campeón el año pasado. El León tiene ya ocho títulos. El Atlas tiene uno apenas. Entonces, creo que esta es la oportunidad. Y yo espero que en el partido de vuelta vivamos la gloria. La gloria. Pues me imagino que no estás de acuerdo con el índex de ESPN de 70 a 30, Héctor. No, no, claro que no. Claro que no. Parece que está 51 o 49. Yo también la veo apretada. A ver, Pietra, ¿qué nos dices? ¿La final de vuelta será? Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con el 70-30 o 30-70 en este caso. Mira, la que voy a poner, mi querido George, para que la anoten así. Sorry, con Z. Sorry. Sorry, mi querido León. O sea, pobrecito del Atlas. El Atlas va a ser el campeón. Ah, ok. Y esto lo veo como... Sorry, mi querido León. El Atlas va a ser el campeón. Como si te estuvieras disculpando. Sí, lo siento. Sí, de zorros, pero al mismo tiempo lo siento para los de la fiera, ¿no? Lo siento. Exactamente, mi querido. Ahí está, el sorry para León. Exactamente, el modo. Ustedes tendrán otras oportunidades de ser campeones. Esta es la única de Atlas en mucho tiempo. Bueno, el Jalisco, el domingo, Héctor, ¿cómo va a estar? ¿De qué se va a tratar? Cuéntanos. En una palabra lo vamos a poner así, éxtasis. Se va a vivir un éxtasis como nunca antes porque el Atlas nunca ha sido campeón en el Estadio Jalisco. Fue campeón en el Campo Oro, en el Martínez Sandoval, en el 50-51. Y nunca ha vivido un éxtasis en su propio estadio, en el partido de vuelta. La única final jugada se disputó en Toluca en el 99. Y obviamente se perdió esa final. Pero ahora que se tiene la oportunidad va a ser el éxtasis porque el Atlas va a ser campeón. Bueno, ya ha habido éxtasis con las chivas cuando jugaban ahí en el Jalisco. Ahora viene el éxtasis de los rojinegros. ¿Qué piensas, George, el Jalisco, el domingo? Algarabía, Algarabía. Sí, total, extraordinaria para los aficionados al Atlas. Y mira que yo tengo otra afición, pero entiendo perfectamente lo que está pasando. El equipo rojinegro que le dejaron como su casa en primera división única. Y será una algarabía total y absoluta, me parece. Ahora, compañeros, todo esto es festivo. ¿Y si pierden? Ojalá que no. Por eso vamos contigo, Héctor. Porque sé que aquí viene lo tétrico. Héctor Huerta el domingo después de la final. Difícil predecirlo porque depende completamente del resultado. Pero aquí no hay ni fan ni periodista. Ahí dice Héctor Huerta. ¿Qué pasa, Héctor? Sí. Pues Héctor Huerta estará terminando el partido eufórico. Celebrando junto a distancia. Celebrando junto con millones de rojinegros que estarían. Porque sí hay millones de rojinegros, aunque no lo crean. En la zona metropolitana de Guadalajara hay cuando menos dos o tres, tal vez. Y celebrando con ellos a distancia porque saben todos los aficionados del Atlas que esta es la oportunidad de la vida, la que los presenta ahora. No hay mañana. Yo no sé si en otra oportunidad el Atlas tenga esta situación donde llega a la final en casa, ante su público, segundo lugar de la general, eliminado el primero, siendo tú el anfitrión para recibir la copa en tu propia cancha. Y meter ese trofeo a las vitrinas del Atlas, que no son muy pobladas, pero sí tienen algunos trofeos importantes. Y este creo que será el más importante de todos porque será el que refleje, me parece, un torneo irregular. No de muy buena calidad el torneo, pero al final de cuentas el Atlas con un estilo que no es a lo Atlas, porque este no es el estilo que le gusta a la aficionada del Atlas, pero que es un estilo que ha dado resultados mucho más pragmático que idealista este estilo de juego. Pero bueno, pues al Atlas somos idílicos, nos gusta más, vaya, nos gusta más el Quijote que Sancho Panza, entonces preferimos un equipo más alegre, más idealista, más que busque el fútbol espectacular. Pero bueno, este es el que nos tocó ahora, este con coca, que es una roca en la parte defensiva, y esperemos que con este equipo el domingo estemos yo, eufórico. Sí, 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 siempre ese dilema de jugar bonito y, bueno, ya sabemos, nada más recordar cuántos campeonatos mundiales ha ganado Holanda, que siempre ha jugado bien bonito. ¿Verdad? A ver, Jorge, Héctor Huerta, el domingo después de la final, él dice que eufórico, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo entiendo perfecto a mi querido Héctor Huerta, ha sido crítico, pero de los más críticos del Atlas durante años y años y años. Y de repente le decíamos, Héctor, esta es... No, no, por esto y esto y esto y esto. Hoy lo escucho y de verdad que hasta me emociona, aunque diga roca, porque muchas de estas rocas querría el Atlas a lo largo de 70 años, acumularse de rocas y tener 4, 5, 8, 10, no tiene ninguna, esta roca la van a poner como un trofeo enorme, maravilloso. Y por eso te voy a decir, mi querido Jorge, y conociendo a Héctor, te voy a decir una palabra que la voy a traducir mejor. Borrachera de Héctor Huerta. Y mira que no toma ni una gota. De felicidad. Pero Héctor Huerta, felicidad, borrachera, como él quiera, lo va a disfrutar al máximo y a lo mejor sí se toma una copita de vino, algo así, por este título del equipo rojinegro. Oye, Jorge, nada más aclarando el punto, sí he sido uno de los peores críticos del Atlas, porque yo lo que quiero es que el equipo sea, un equipo que siempre sea protagonista de la liga, que siempre esté peleando los títulos, que siempre esté en la liguilla, y no un equipo que siempre esté como condenado al descenso, a los últimos lugares. Sí, sí, te entiendo perfectamente, Héctor. Cuando uno le va a un equipo, es el crítico más duro de su propio equipo. Mira, yo también sé de equipos perdedores. Te entiendo perfectamente, Héctor. Te entiendo perfectamente. ¿Estás de acuerdo con la borrachera del domingo, Héctor? No, 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 soy abstemio. Jamás tomaré ni este domingo, ni aunque el Atlas sea campeón. De felicidad, sí. Vas a estar muy sentimental, de eso estoy seguro. Para bien o para mal, pero vas a estar sentimental. Segurísimo. Sí. Imagínate cincuenta y tantos años de irle al Atlas y esperar este momento, como mucha gente que desgraciadamente ya está en otra vida, y que esperó muchos años que el Atlas le diera la satisfacción de ser campeón. Por ellos, por los que ya se fueron, por los que están presentes ahorita, me daría muchísima alegría por mí, pero mucho más por la gente del Atlas, que de verdad se lo merece. Sí, y qué bueno que no te escucho y no te escuchamos, porque el apunte lo hizo Jorge, que no te escuchamos negativo, sino completamente positivo, con la esperanza de ganar el campeonato el fin de semana. Pues gracias a los dos, gracias compañeros. Ahí está Jorge Pietrasanta y Héctor Huerta. Gracias compañeros, en una palabra, ahí está el ejercicio completo, en este ejercicio de caligrafía en SportsCenter.